¡Multimedios Entretenimiento! Ya me está ganando, ya me está ganando. ¿Cómo está mi futuro? Esposo, miren nada más. Así me gusta que luego, luego lleven el nombre ahí, el sello. Mire, ya se puso Vanessa la vecina, aquí. Donde va todo, la emoción, toda la satisfacción, toda la felicidad. Claro, y dice Vanessa la vecina, pero puso un signo de admiración. Pero yo te digo Poncho. Ah, como gustes. ¿Cómo quieres decirme? Te puedo decir Papacito Poncho. Tres, dos, uno, es tres, Pepe. Es que así no me, es que te tengo que decir Papacito Poncho para que así no me confunda. Sí, sí es cierto. ¿No tienes problema con él? No, 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 no tengo problema. Oye, Mochito. ¿Y cómo se dice Maricruz? No sé, bebé, no sé, no sé. No sé, bebé. Entonces, papacito, ¿qué promoción nos vas a... Mario, Mario, quítate. Saludos a la gente de Aramberry que vamos a estar con ellos, a la gente que estuvimos ayer con la de 15 años de Esmeralda, toda la gente que nos sigue a través del Grupo El Cambio. Y saludos por este gran espacio que me brinda Multimedios. Saludos. Saludos. ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, sí! Comadre, despacito, mira que ya está grande, hay que cuidarlo. Una disculpa, una disculpa, de verdad no sabía. Mira, ya se quedó engarrotado, comadre. Ahorita lo desengarrotamos. Tiene buena mano. Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Órale! Preciosa, ¿cómo te llamas, corazón? Siento te llamas. ¡Ego, el conejo saltarín! También ustedes se van a lesar. ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sí! 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 Señoras y señores, bienvenidos a aficionados en este domingo completamente en vivo. Ya salistas nuestras elecanes, qué hermosura de mujeres, nuestros patrocinadores, el jurado y además con grupo completamente en vivo para todos ustedes. ¡Aficionados! Y para abrir la conducción de este programa es un gusto presentárselos como cada domingo. Actor, comediante, locutor y conductor de televisión con más de 65 años de experiencia, Mario Besares. ¡Eh! 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 Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve? Compadre, esa abuela, Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Y el grito del público! Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con la abuela, con la abuela, Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Ándale, mira, qué bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Ah, es con la otra mano! ¡Chihuahua, de veras, en serio! ¡Qué bárbaro, señores! ¿Cómo están, raza? ¡Bárbaro! Quiero felicitar a mi productor que hoy cumple años Que creo que también es el día del padre No sé, pero por ahí está la cosa Creo que mi productor cumple años todo el año ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De felicidades, que sé que es papá Y su cumpleaños ¡Qué buena onda! Ya tiene cuarentena ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bajó especialmente, a decirme Este, no se te va a olvidar mi cumpleaños Felicítame hoy Yo sé que es Día del Padre Toda la cosa Salud, de veras, salud Salud Chihuahua, por favor Salud Ahí está Ok, ya una vez que ya cumplí La orden de mi productor Entonces sí, señores Vamos a ponernos completamente en línea Porque vamos a entrar con esto Y dice No, pues no está, miren Ay, ¿quién está? Michelle, no puede ser Hasta aquí está Michelle Michelle, si eres un pobre personaje maravilloso Está en Chilaquil, peor tantito No puede ser, hombre O sea que Ustedes se oyen Búscatelo en el banco Creo que lo tiene Michelle como ¿Ok? Listo, y decimos Una, dos, tres No, no No, no De veras, en serio Ok, una, dos, tres No, si están en la peli Bien prendidos Estas están las Estás jugando pillar de bolsillo ¿Qué cosa? Lo vi bien entretenido Qué bruto Dije, ahorita va para la muchaca Cuatro, caray Bueno, déjame presentar A mi compañera A la única A la estrella A ella Ah, caray Se las trajo completas todas Sí, sí se las trajo Porque dejaba la mitad en el cuarto Pero ahorita sí las trajo Qué bruto Sí lo trajo todo Qué bárbaro Aquí está ella ¿Cómo no? Por supuesto que del norte Pero del norte de Venezuela Ella es Vanessa La vecina Papadito Todo por ti yo lo hiciera Si tú me lo pidieras Quiero desde mi ventana Saldar Mario ¿Este arete es tuyo? Mario Mario Oye, mi vida, te trajiste toda la carne al asador, ¿verdad? Mario, me estás besando de una forma muy apasionada Es que... Vienes de rojo Es que soy apasionado Mira, fíjate que parece que nos pusimos de acuerdo Mira, hasta la legión viene de rojo Me sacaron a mí del grupo No, 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 no Lo que pasa es que tú te ves diferente O sea, tú tienes que ser diferente a todos los demás Sí Pero si la sacamos del grupo Sí, me sacaron del grupo No, 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 no Me sacaste del grupo, Mario Lo que pasa es que se ve Vanessa y los muchachos No, 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 no Entonces no podrías ser tú ¿Por qué no? Porque los muchachos Serían los muchachos y... ¿Y? ¿Y? ¿Tu galán? ¿Y? ¿Tu hombre? El abuelito El fundador El pionero El pionero Mi vida, quiero por favor Porque toda la gente lo pide a gritos Que te des una vuelta muy despacio, por favor ¿Por qué, Mario? Por favor, si eres del porf ¿Y qué dice el público? Para los calores Hoy que es cumpleaños de nuestro productor y día del padre No se lo hacía en la casa Ay, sí Ay, sí Pájate, pájate Para todos los papacitos ahí en casa Ay, no más eso, qué lucho Un besito tronado para que se lo coloque donde quiera ¡Qué bruto! Tanta carne, yo chimuelo. No puede ser, de veras. ¡Ah, vaya, vaya! Hazle el aplauso para Chilaquil, ok, córtale. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Póngase, por favor, en posición. Oye, Mario, pero yo también te veo a ti más delgado. ¿Se nota? Sí. Más delgado que el qué. Sí, no, 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 está... No, está más delgado que una vaca, que un toro, que... Ay, espérame. Chilaquil, luego pones tus efectos especiales, papacito lindo, ¿sí? Me están diciendo... A lo mejor estabas estreñido, no estabas gordo. Ya, ya, lo que... Uy, no, si estás en todo, Chilaquil, qué bruto, de veras. Ah, sería eso, que estabas estreñido. ¿Me veo más delgado? Sí, te ves menos panzoncito. Óyeme, papá. Eso, algo has de estar haciendo. Hay que te sigan en tu Instagram, porque ya vi tu secreto. Fíjense que ahorita estoy ejercitando, bueno, entonces, vámonos, póngase totalmente en perfil, señorín. Ándale, pues, no, es que no puedo, no. De repente se me llenan los ojos de pompas. El pollo. Ok, y dice... Me temo, me temo, me temo, me temo, entonces le metemos, me temo, me temo. Espérame, 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 espérame. Entonces, espérame. Es que nunca lo agarré, me fui así como... A ver, ¿cómo es, Mario? Ok. ¿Por qué no te pones tú adelante para yo ver? Ok, vamos y dice... Ya te lo aprendiste, ¿verdad? Más o menos. Ahora quiero verla. Véngase pa' acá. Ay, nuestro jurado, que venga. El jurado se llama La Riata. ¿En serio? No, no, la rienda, la rienda. La rienda. Chihuahua, perdón, perdón, la rienda, víngase pa' acá, víngase pa' acá. Legión, víngase pa' acá. Oiga, Mario, papacito chulo, mi rey. ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Carlos Guerrero. ¿Eres soltero, calzado? Depende de quién pregunte. ¡Ah! Yo le estoy preguntando. Soltero. Soltero. Oiga, de verdad, ¿seguro que eres soltero? Vente, Kung Fu Panda, vente. Mira, este hombre hay que cuidarlo mucho, Mario. De estos hombres no hay, ya. Están bien escasos porque estos hombres dan doble placer. ¿De veras? ¿Por qué doble placer? Cuando están arriba y cuando se bajan porque así no respira. ¡Suelta la chilaquil y dice! ¡Suelta la chilaquil y dice! Me metemos, 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 me metemos. ¡Qué bárbaro! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bruto, qué bárbaro! No, ahora ustedes, ahora ustedes. No, ahora, ahora nos toca a nosotros. Véngase. Sí, véngase. Nenas, póngase allí, pueden escoger, ¿ok? Ok, ahora nos toca a nosotros, cuidado, sol. Gané, dámelo, ok. Póngase línea, niños, ándele. Ándele. Niñas, sin vomitar, ¿eh? Ok, de perfil. Perfilito. Pero él es como un doble perfil, él, ¿no? Él es como un doble perfil, Mario. ¿Doble perfil? Deberían de pasar uno por uno, son como tres juntos, ¿no? Que sea el siguiente grupo. Ok, suéltale, dice. Se ponía a los otros integrantes. Eh, 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 eh. No, hombre. Vamos a ver, cadera, sale, vámonos. No. No te retrases, ya me no te pico un ojo, hombre. Otra vez, sale. No, 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 no. Órale, me voy a poner de este lado. Ay, mira, es L de león. Oye, estos chicos del grupo L, ¿qué? La legión. Ah, la legión. La legión. Este, no se mueven nada, ¿eh? Ahorita los voy a mover. Ajá. Ok, señores, vengan y dice. Entonces le metemos, me metemos, me metemos. ¿Cuál es? Entonces le metemos, me metemos, me metemos. Entonces le metemos, me metemos. ¡Ahora, sal! Entonces le metemos. Eso. Eso, la rienda. Me metemos, me metemos, me metemos, me metemos. Puede tomar su lugar, señores. Muchas gracias. No, no. Muchas serenas. Mario, de verdad te felicito. ¿De verdad? Te quiero felicitar. Porque mira, ellos son muchísimo más jóvenes que tú. Sí. Y tú te mueves muchísimo mejor. Traes más ritmo, más actitud, todo. De verdad, ya tus años es... Échale más, échale más carbón para la carne asada. Ahora lo vas a bailar tú, órale, viste. Ah, sí. ¿Cómo no? Vámonos con qué pollo. Órale, viste. Órale, sí. A ver, vamos a ver cómo sandunguea el pollo, la salchicha y los huevos. Vamos a ver cómo se mueve el huevo y el pollo. Y la salchicha. Vamos a ver cómo sandunguea la salchicha. Aquí estamos. Ok, aquí estoy. Una, dos, sale. ¡Sale! Mira, mira qué bien sandunguea, la salchicha, los huevos y el pechugón, señores. Bruto, no cabe duda que te traes todos los huevos, la pechuga y toda la cosa. No, y toda la salchicha, el asador, ahí bien, no, 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 no. Pero nada más, nada más una cosa, aguántame tantito, sí. Asunto. ¿Qué haces aquí, nena? Me invitó el productor. ¿Te invitó el productor? ¿Y cómo, para qué? Para estar contigo todos los días. ¿Para estar conmigo todos los días? Todos los domingos. ¿Todos los domingos? Sí. Este, Álex se encarga el programa, ahorita vengo. A ver, a ver, a ver, a ver, Mario. Le voy a hacer una audición para ver si se queda. No, 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 no. A ver, espérame, espérame. Éramos muchas y parió la abuela. Espérame, no. A ver, mamacita chula, ¿cómo se llama usted? Lizeth Botello. Lizeth Botello. ¿Me puede explicar qué hace usted aquí? Vine a estar contigo y platicar todos los domingos. Junto a ti, maquillarnos, ponernos bonitos. ¡No se oye, no se oye! No, 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 no. Compañera fiel. A ser mi compañera fiel. Hola, Ressu, cálmate, Woody, tú eres mi amigo fiel, ¿no? Ajá. No, 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 espera. ¿Quién te invitó, mi reina? El productor. ¿Cómo se llama el productor? Se llama Raúl. ¿Raúl qué? González. Raúl González. ¿Cómo es él, quisieras saber? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Mira, ahí está arriba. Yo quiero... A ver, Raúl, ¿por qué tú lo invitaste a ella? Espérate, espérame, yo nada más... ¿Por qué él te invitó? Es porque es su cumpleaños. Ah, con razón, oye, es su cumpleaños, claro, por supuesto. Espérame, ¿tienes flojera, Morelia? ¿Eh? ¿Tienes flojerita, papá? ¿Qué brotas? ¿Vieron del bostezón? Oye, qué frío hace aquí. ¿Qué hay flojera o qué cosa? ¿Tienes frío o qué? Oye, qué frío hace aquí. Viene crudo, viene crudo. Papacito de mi vida, ¿qué te estás cubriendo? ¿Qué pollo o qué? Viene crudo, Mario. No puede ser, no puede ser usted partiéndose el lomo, que hay este señor bostezado. ¿Quién es? Órale. ¿Cómo que órale? ¿Cómo que, espérame, espérame? ¿Qué hace aquí, qué hace aquí, Laureano Brizuela? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo se dice? Por favor, señor. Mira, tienes igual, igualmente, muchas felicidades. Ah, ya llegó el señor productor. A ver. Estas son las mañanitas que he cantado el regalí. Niñas, salúdenlo, felicítenlo, por favor. Ok. ¿Sabes qué? Vas a bailar. Aguántame, legión, legión. Y dice... ¡Eso, eso, eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Jueganle, mueganle, mueganle! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde? Usted me tiene un... Me tiene que dar una explicación a mí. Me tiene que dar una explicación a mí. ¿Me puede decir por qué invitó a usted a esa niñita, bonita, jovencita? ¿Me puede decir por qué invitó a usted? ¡El aplauso enorme para nuestro productor precioso! No es cierto. Ya yo me voy a poner celosa, eh, Mario. Ya somos muchas. Espérame, pero no es cierto que es su cumpleaños, ni día del padre, ni nada de eso. Nada más nos estamos contorreando a ese hombre que contiene sin... Nada más me enseñaron a decir... Es que me encanta porque antes de empezar... No, vaya, sale. Pero hazte cuenta que me dicen, dilo. Te creo, Mario. Te creo. De verdad. De Dios que sí, te creo. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy a presentar este... A la leyenda. No, no, no. Ellos son la legión norteña. Y el jurado... Y el jurado se llama... La Riata. No, 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 no. No, la rienda, la rienda. Te solté la rienda de la mano izquierda. Ay, cuando quieras me pueden contratar para Palenque. En la torre. Cantar en vivo. Pensé que te había dado un cólico. Ah, no. Porque si te solté la rienda. No, con cólico es... ¡Me soltó la rienda! Ah, chicos. Así. No, mejor sí, vete con el jurado vamos a presentar. Señores, aquí está el jurado del día de hoy. Y aquí lo tenemos a ellos. Y ellos son... ¡La Riata! No, no, la rienda, la rienda. Ah, la rienda. ¿Cómo? Algo así, pero más grande. Sí, o sea... No, sí te creo, sí te creo, sí te creo. Ah, entonces la cuerdota. Sí, no, no, no. ¡La rienda! Muy bien, oigan, muchachones, bienvenidos. Qué gusto tenerlos esta tarde aquí como este jurado maravilloso. A ver, ¿cómo están? Excelente, gracias a Dios el día de hoy. Estoy muy contento de estar con ustedes. Sí, se te nota. Comunícaselo a tu cara, por favor. Oye, ¿y tú, papacito, cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios por el espacio. Aquí, a Multimedios, toda la gente. No, este es el que ocupa más espacio, pero... No, ya te voy a dejar de molestar. Venga, date un beso. ¡Ay, me tiró el sombrero! A ver, papacito, denos sus redes sociales, por favor, para que este público maravilloso que nos está viendo en casa lo sigan. Claro que sí, Grupo La Rienda, con doble N, por ahí en Facebook, Instagram y YouTube, canal de YouTube. Muy bien, ¿algún tema que estén promocionando, el nuevo sencillo? Ahorita estamos promocionando un nuevo sencillo que se llama ¿Por qué se fue? Es un tema de Leodán que estamos... ¿Por qué se fue? Esa me era. Pero en Guapango, compadre. Pero en Guapango. Por si es. ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Es que el señor me la quitó. Algo así, pero más grande. ¿Por qué se fue? A ver, cántenme un pedacito. Échense un pedacito. Íbamos los dos al anochecer, se oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba a más de cien. Espérame, 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 espérame. Parece que estoy en el barlalaica, papá, ahorita voy a salir. Uyeme, espera, fíjate la cuenta. Más o menos así es. Suéltale, suéltale. ¡Uh! ¡Uh! Mejor no le hagas, síguele cantando, papá. ¿Cuál es el casado aquí? Es Diopli. ¿Sí? ¿En serio? A ver, papacito, te puedes levantar. Y no voltea para nada, ¿verdad? Ahí ya, ahora sí, siéntate, es que no te podía pasar. Siéntate, chiquitín. Siéntate, siéntate. Siéntate, hombre. Siéntese, hombre. Siéntate, hombre, siéntate. Ahí está, ahora sí. Espérate, hombre, ahí, ahí, ahora sí. Ahí estás. Pues, con permiso, con permiso. No lo vayas, mi señora. Ok. Entonces, tú eres el casado, felizmente casado. Felizmente casado y con dos criaturas. Fiel. ¿Y es? Sí. Papi, agarra el micrófono con la otra mano. Ok. Mira, me puedo caer, papacito. Ah, por favor. Aquí, así. Se llamaba Lolo. Ahí está. Se llamaba, dice. Oye, y entonces eres fiel y felizmente casado. Sí, así es. Oye, pero ¿por qué me empujas con tu mano así hacia ti? No, qué abusivo eres. No, no soy abusivo. Vanessa, Vanessa, lo van a divorciar, Vanessa. Ah. Es el único casado y lo van a divorciar. No. ¿Tú crees que lo divorcian? De hecho, sí. ¿Sí? De hecho, sí. ¿Tú crees que lo divorcian? Tal vez, como mañana no amanece vivo. No. ¿Tú qué opinas? Espérame, espérame, Vanessa. Sí, más seguro que sí. Vanessa, fíjate lo que acaba de hacer. Párate, amigo mío. ¿Qué pasó? Sí, gracias. Eso me dice. Fíjate, volteaste para allá y está así. Pero es que, Mario, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Qué? Ya valió. De hecho, ahí para los que nos están viendo, van a estar abiertos los castings para nuestro próximo bajista. Ay, papacito, pues es que uno no puede dejar de verte y guagua. Bueno, muchachos, bienvenidos. Esta es su casa. Espero que sean un jurado, un público. Un jurado maravilloso. Se puso una albaza con pocos. Muchas gracias. Que sean muy lindos con nuestros aficionados. Sí, sean buenos, benévolos con nuestros aficionados, señores. Ahora vente con la legión, perdón, con la legión norteña. Ahí están. Legión norteña. Están bien guapos los muchachos. Sí, guau. ¿Cómo están? Están muy bien, gracias a Dios. ¿Eh? Bien animados. ¿Ah, estorbo? Claro, claro. ¿Sí? ¿Vienen crudos? No, no, nada de eso. ¡Mario! Oigan, muchachones, me pueden dar sus redes sociales. A ver, ¿quién me va a dar? Bueno, ¿dónde me muevo, hombre, chihuahua? ¡Mario! Espérame, pues es que estoy quitándome de las cámaras. ¡Mario! Ya, me quité. Ay, Mario, ¿cómo eres? ¿Quién nos va a dar las redes sociales? Sí, mira, Facebook nos encuentra como Grupo La Legión Norteña, en YouTube también. Este, y ahí pueden ver promociones, presentaciones. Ok, ¿algún tema que estén promocionando ahorita? Próximamente, a finales de mes, ya vamos a tener por ahí el tema. Ok, perfecto. Muy bien, ¿y él siempre trae esa cara de enojado? Es que sí, porque tiene miedo que le hagas lo mismo, porque también está casada. ¡Ay, no! A ver, papacito. ¿Cómo? A ver, ven. Acérquese, acérquese, ven. Es que si no, no sales a cuadro, mi amor. ¿Por qué estás nervioso? No, no estoy nervioso, para nada. ¿Y por qué estás sudando? Por las luces. ¿Quieres que te las mande a pagar, mi amor? ¿Te gustan los oscuritos? Oh, sí, soy hermoso. Oye, se puso morado, no está rojo, está morado, déjalo ya, Vanesa. Oye, ¿y cómo se llama este instrumento? Bajo quinto. Bajo. ¿Cómo se llama tu instrumento? Yo le puse jacinto. No. No, que diga bajo sexto, sí. Bajo quinto. Bajo quinto. Ay, tú me podrías enseñar a tocarla. A ver, mira Mario, me va a enseñar a tocarla. Ah, ándale, mira, nada más. Póngamela. No, 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 pero pégale tú, ¿le vas a rascar al bajo quinto? Sí. No, este es un bajo sexto, ¿no? Este tiene cinco pares. Ah, tiene cinco pares, entonces es un bajo quinto. Y es que ya están muy escasos los bajo quintos, ya casi no hay. No, ya todos los bajos están escasos. Ok. Ahora, ¿te puedes colocar atrás de mí? Para que pueda, pues sí. Pero si lo vas a enseñar a tocarla, tócala bien. Que diga que... A ver, Mario, me ayuda. Mira, lo que pasa, tienes que hacer esto. A ver, ¿te ayudas con el micrófono, por favor? Venga, póngase aquí. Tienes que hacer... Mario, Mario, ni te ves, Mario. Pues cómo voy a ver con todo eso, mi vida linda, pues cómo voy a ver, hombre. Por eso, ya algo nuevo. Venga, papacito. Venga, a ver. ¿Es rasquihuelo o cómo? A ver, agárreme la mano y dígame dónde voy a pisar. Eh, ¿cómo que vas a pisar? Por eso, se llama pisar las cuerdas. Ah, pero entonces no hagas pausas, entonces no van, hombre, Chihuahua. Pues cómo voy a pisar. Bueno, a ver, ahí donde hay pise, ahí donde me caiga el dedo. A ver, ahora, póngame la mano aquí, agárreme. Espera, ¿dónde te va a poner la mano? Aquí, donde tengo... Agárreme la mano, joven, exacto. Ahora, con la otra mano, agárreme la mano donde me dio la uña. Ándale. ¡Ánda, pues! Ahí está, sí. No me suelte la otra mano, joven, por favor. Que no alcance. A ver, y ahora, yo me hago chiquita. A ver. Y ahora... Más bien estírate, mi vida, porque así va a estar... Ya. Compadrito, me estás dejando botada media clase, ¿eh? A ver. Ahí. No, es que tú no aprietas ya, fíjate. No, si a... Las cuerdas del bajo quinto. Con ese anillote no vas a apretar, mi vida. Fíjate que sí aprieto. Ay, por favor, si no se oía nada el bajo quinto. Porque no me pusieron el micrófono, pero sí aprieto. Es más, hasta me pueden poner una aspirina y no se me cae. ¡Ah! Sí, sí, tienes razón. Sí, cómo no. Sí, en las rodillas, así nada más. Ajá, pues sí. Ok. Ahí está. Bueno, muchachos, bienvenidos. Espero que nos pongan a bailar y a gozar y a sandunguear. Sí, muchachos. Oye, yo no sabía... Yo no sabía que traías claves también. Que traías claves. Ah, no, no es otra cosa así. No es otra cosa, Mario. Bienvenidos, muchachos. Espero que le toquen bien sabroso para que sandunguemos y bailemos. Pensé que era el palito del güiro, pero no, ustedes no usan güiro, ¿verdad? Así no. Ok, vámonos inmediatamente con nuestro patrocinador, anunciante precioso, bellísimo. ¿Por qué? Suelta la música, Chilaquil. Gracias. Ay, papacito lindo. Claro que sí, ahí está él, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se compra el pollo? Oye, pollito, para un domingo. Muy padre. Nada mejor que celebrándolo, echando todo el pollo al asador, Mayito. Y ya lo saben, para nuestros ganadores tenemos para primero, segundo y tercer lugar, se va a llevar una parrillada de 10 personas con los diferentes productos marinados que tenemos de qué pollo. Déjame decirte, se va a llevar doble tapa de huevo fresco, doble paquete familiar de salchicha para asar de la marca Asadita, además de doble salchicha polaca de la marca Arem, y también doble chorizo de pavo de la marca Arem, y por supuesto, su bolsa de carbón de la marca Qué Pollo. Mayito, Mayito, aún hay más, Mayito. Además, no se puede perder, señores, porque el público maravilloso, qué bárbaro, es increíble, siempre se lleva regalo con qué pollo.